Mientras tanto sigo con este porque está perfecto, ¿sí? Pero Sabri, me parece que el que está ahí es ese, es el que está ahí, el nuevo, el que estamos mirando ahora, creo. Ah, ok, bárbaro, 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 bueno Regio, fantástico. Entonces, dentro de las lentes de contacto blandas, que yo dividí dos grupos, tenemos las blandas por un lado y las rígidas de la permeable por el otro. Las blandas, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle las lentes eféricas que vienen de más a menos 50 dioptrías en el radio de curvatura que ustedes quieran y en el diámetro que ustedes quieran. Del mismo modo, las tóricas se pueden fabricar con cilíndricos de hasta 9, 10 dioptrías que realmente se comportan increíbles. Y luego vienen las tricurvas para queratocono, las lentes de corrección atípica refractiva, las afáticas pediátricas, para adultos y, o sea, para pediatría y para adultos, y dos productos más de los cuales les voy a hablar enseguida. Lo que quiero hacer es, en realidad, es mostrarles de que, en realidad, la palabra flex len quiere decir de que usted tiene la posibilidad de tener lentes muy flexibles para todos sus pacientes. El diseño de las lentes de contacto tóricas tiene la ventaja de que tiene una estabilización increíble. Normalmente nosotros, sobre cirugías que han sido, sobre pacientes que han sido impugnados con cirugías o que han tenido alteraciones, lo que nosotros hacemos es modificar el material de la lente de contacto para que el paciente tenga más permeabilidad al oxígeno. Entonces, en ese dato, sobre ese dato nos apoyamos. Y lo más importante de esta lente de glanda tórica es que, si yo ahora utilizo el lápiz, sobre esta zona ustedes van a notar que está realizado un prisma de 1.5 de optrías. La ventaja que tiene es que tiene una estabilidad tan increíble que ustedes pueden pedir, como pide Isabel Magdalena, cilíndricos de hasta 10 de optrías, sin que tengan el problema de que la lente se intorsione hacia el natal o hacia el temporal. Recuerden como siempre y como les habrá enseñado mi gran amiga que está aquí, Patricia Magnelli también, y tanta gente que realmente tengo el gusto de ver anotada en esta charla, no tienen que olvidarse de lo que se llama la regla DRIZ, ¿sí? La regla DRIZ para mí es muy importante, en la cual nosotros decimos que derecha resta, izquierda suma. Y esto quiere decir que si el lente de contacto se gira hacia la derecha, ustedes van a restar la cantidad de grados en las que se gira el lente, y del mismo modo si la lente se gira hacia la izquierda, para poder pedir una lente nueva. Yo quiero decirles que en el caso de que ustedes necesiten, ese informe nosotros se lo vamos a mandar con muchísimo gusto para que les resulte mucho más fácil adaptar lentes de contacto blandas tóricas. El tema de los cálculos es que si una lente se gira más de 15 grados, ya esta lente a nosotros no nos sirve, yo considero que ustedes deberían probar otro material o probar otro producto o una lente de otra marca. Entonces me interesa que se desvalore mucho el tema de probar cada producto con cada paciente y de realmente no centrarse en que solamente van a adaptar una blanda tórica a ese individuo. Los rangos y los parámetros que tienen son muy importantes, muy generosos. Yo quiero que temas del diámetro horizontal de indivisible ustedes lo tengan muy en cuenta. Cuando adapten una lente blandatórica, porque teniendo la posibilidad de poderla pedir en el diámetro que ustedes quieran, si se fijan, acá tienen diámetro de 10 a 16 milímetros, ustedes están en condiciones de pedir una lente de diámetro de 12.5 milímetros si tienen un paciente con una microcornia o con una abertura parterránea muy pequeña. Hay veces que nos centramos desesperadamente en lo que está ya hecho para todo el mundo y que creemos que una lente blanda debe estar adaptada solamente en 14 milímetros y medio o 14.2. No necesariamente es así y aprovechen la posibilidad que tienen de pedir el diámetro que quieran. El diseño lo voy a pasar por alto para que ustedes lo tengan en cuenta, pero sí quiero que ustedes siempre, sobre el trabajo de calcular las curvas de las lentes, se fijen, perdón, se me fue el lápiz sin querer, se fijen de que siempre las córneas de 45 de optrías o más cerradas son córneas que justamente uno las ve más ajustadas y donde uno tiene que cerrar la curva del lente. Entonces, perdón, Marcela Soria, Sabri, veo que las lentes vienen con cilíndrico hasta 12 de optrías. Así es, Marcela, no hay ningún problema, vos podés pedirla sin ningún drama y podés adaptar un paciente con un cilindro altísimo sin ningún inconveniente. No, no se usan generalmente. Hay gente que las pide como gente que hace contactología especializada, como vos, como Patricia, como tanta gente que está en este chat que está pidiendo cilindros altísimos sin ningún problema. Las que usamos, se hace falta en un materialema que es totalmente distinto. En realidad, hasta en astigmatismos irregulares también la hemos probado. Se trata de pacientes que tienen queratóconos irregulares, pero que corrigen sin ningún problema con un cilindro de cara anterior sin ningún drama y resuelven sus problemas. La lente está tallada en la cara posterior, se comporta muy bien y se estabiliza perfectamente bien. De cualquier modo, es como que no te vas a encontrar, yo no he encontrado astigmatismos regulares de 7, 8 de optrías. Casi todos para mí son bastante irregulares y muchas veces hemos adaptado lentes históricos en pacientes con ectasias, Marcela. Y eso no quiere decir que no lo podamos hacer, porque lo que estamos haciendo es directamente adaptar hidrogel de silicona y se comporta muy bien. La única diferencia es, Marcela, que cerramos más la curva en el momento de adaptar el hidrogel. Cuando normalmente nosotros para una curva de 43, que es 7, 80, adaptaríamos en un material EMA una curva de 8, 80 para un diámetro de 14 milímetros y medio, si adaptamos hidrogel de silicona, lo más seguro que la lente va a ser 8, 50 u 8, 60. Ah, Hugo, señora, es experto en las natóricas de alto grado. Sí, sí. Ok, Marcela, fantástico. Sí, así es. La verdad es que tenemos muy buena respuesta de estos productos. El tema es que mientras la córnea es más grande, más grande hacemos la lente para que se estabilice mejor. Y la ventaja de poder tener un diámetro de 10 a 16 milímetros nos da la tranquilidad de poder jugar. Yo hice un cálculo somero para que ustedes vieran de un ejemplo en el cual dije que un paciente tiene un esférico menos 8 combinado con un cilíndrico 450 y al hacer la queratometría, voy a agarrar el lápiz para que ustedes lo vean, al ver la queratometría, tiene 43 por 47, 50. Así es que este paciente tiene todo el cilindro en la córnea. Y justamente el tema es que hay que corregir únicamente con una blanda tórica. En este caso, si por ejemplo quisiéramos adaptar solamente blanda, ya sabemos que no hay ningún problema, que este caso se podría corregir con cualquier tipo de lente de contacto de todas las que hemos adaptado hasta ahora en nuestra vida, hasta si quieres con una PMMA, pasa de que eso para nosotros se ha transformado en obsoleto. Y si hoy tuviéramos que sacar un cálculo solamente de blanda tórica, yo diría de que a la esfera sola, solo a la esfera, le haría el cálculo de la distancia al vértice, que me da más o menos 7 dioptrías, le coloco la esfera y justamente lo que hago arriba es sobre-refraccionarle la corrección del cilindro. Cuando sobre-refracciona el cilindro, lo que hago es ni más ni menos que colocar un tercio menos del astigmatismo que tiene el paciente. Entonces, si este individuo tiene un astigmatismo de 4 dioptrías y medio, menos un tercio, que sería una dioptría y media, pruebo qué agudeza visual tiene sobre la lente de contacto blanda, menos 7 que le coloqué, y le sobre-refracciono arriba las 3 dioptrías de cilindro. Si logro que el paciente tenga buena agudeza visual, esa sería mi lente definitiva. Una curva base 860, menos 7 con cilindro y con menos 3, en el caso de que querramos con un diámetro de 14 milímetros y medio. ¿Qué pasa si yo a este paciente le quiero achicar la lente de contacto porque resulta de que el diámetro horizontal divisible es más pequeño o la abertura palpebral es más pequeña? Yo lo que hago es que si tengo una abertura palpebral muy chiquita y quiero bajar de 14.5 a diámetro 13.5, lo que hago es que por cada 0.20 de rayo de curvatura, achico en el diámetro un milímetro. Quiere decirte que si yo quisiera hacer una lente de 13.5 milímetros, la curvatura que yo tendría que poner menos 0.20, que es lo que estoy trabajando arriba, sería de 8.40. O sea, radio de curvatura 8.40, diámetro 13 milímetros y medio, y he achicado mi lente de contacto para que mi paciente se la pueda colocar sin problema y así pido mi lente de contacto sin ningún inconveniente. Esta es otra forma de trabajar. Hay muchos pacientes que ustedes van a ver con las aceraciones como esta que les estoy mostrando aquí. Y, perdón por mi desorden en el lápiz, no sé por qué no se me está borrando. No importa. Paso al slide que sigue. Quedó escrito, no lo puedo borrar al lápiz. Lo que quiero decirles es que hay mucha información que ustedes pueden tener en sus manos para trabajar con pacientes que son muy especiales y que necesitan de atención especial y de materiales diferentes. Lo que quiero mostrarles ahora es que hay muchos casos para adaptar lentes especiales. Me sigue escrito a mí el lápiz, Robert. ¿Vos lo podrás borrar? ¿Estás ahí, Roberto? Bueno, debe ser en mi pantalla que quede escrito entonces. Ok, listo, me quedo tranquila. Solo yo lo veo entonces. Gracias. Lo que quería decirles es que ustedes tienen distintos tipos de hectáceas. Algunas son centrales, otras son inferiores, otras son en el margen, como hablaba la otra vez Isabel McDonald. Pero por sobre todas las cosas, lo que nosotros hacemos es cuidar. Yo acá les agregué una foto que da la Asociación Internacional de Educadores del Ente de Contacto, a la cual tenemos el orgullo de poder pertenecer, en la que ustedes van a ver distintos tipos de formas de queratoconos, de conos, 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 globos, conos, toros, globos, toros, etcétera, etcétera. Pero el tema es que muchos de ellos no están ubicados exactamente en el centro. ¿Se escucha bien, Roberto? Gracias. Entonces, muchos conos no están ubicados exactamente en el centro. Si se fijan en esta foto, ustedes van a tener corbatines que se ven, en los que se ven la zona naranja, totalmente fuera del centro, o muy arriba, o muy abajo, o inclinada hacia el nasal, o inclinada hacia el temporal. Eso quiere decir de que si nosotros tuviéramos en cuenta la elevación de lo que se llama el ápice, que es el punto de mayor altura de esa ectasia, es muy posible que no siempre esté centrado. Y justamente para eso es que nosotros trabajamos con distintos productos del ente de contacto. Este es un cono en punta super centrado y donde si yo hoy tuviera que calcularle una línea de eje, pues estoy segurísima de que ese cono esté exactamente en el centro pupila de ese paciente. No así pasa con otro tipo de alteraciones como por ejemplo en esta foto, en el slide totalmente a la izquierda, en el que si ustedes se fijan y marcan una línea que vaya exactamente por el centro pupila, van a notar de que justamente el cono está ni más ni menos, que es mucho más abajo de la línea que tendría correspondiente al eje visual. Y entonces eso a nosotros nos condiciona en la adaptación del lente porque un lente de contacto muy pequeño no podría resultarle cómodo a este individuo. Por dos cosas, la primera es porque el lente se localizaría en la parte donde yo justamente coloqué el resaltador. El párpado de abajo inferior interactuaría permanentemente golpeando todo el tiempo el lente de contacto y el paciente no tendría buena agudeza visual porque efectivamente la línea del eje visual estaría totalmente condicionada. Entonces, para eso hay distintos tipos de productos. Ya te voy a la slide que sigue. Existe la lente de contacto que se llama tricurva para queratocono. Nosotros la usamos en productos, en pacientes que tienen estancias iniciales a moderadas. En pacientes que tienen cilindros muy altos y queratoconos muy protuyentes, es difícil que nosotros adaptemos una lente blanda para queratocono. ¿Por qué razón? Porque justamente el espesor central de esta lente de contacto se puede hacer de 0.40 a 0.65 milímetros. Ese espesor, al tener ese lente, al tener ese espesor, si ustedes se fijan, con el paso de las horas puede llegar a sacrificar la permeabilidad del oxígeno de ese individuo. Por más que ustedes al lente lo hagan del oxígeno de telicona. Entonces, justamente el detalle que estamos teniendo en cuenta al adaptar una lente de contacto tricurva para queratocono es en un paciente que tenga un queratocono inicial a moderado. Funciona en un montón de casos, de generaciones marginales pelúcidas, en cualquier caso de inicial a moderado funciona perfectamente. La ventaja que tiene este lente es que se comporta increíble, que es muy cómodo y que la evaluación, luego de 30 minutos, hace que ustedes cuando lo controlen al lente, la lente tiene que tener un movimiento de aproximadamente 0.80 a 1 milímetro cuando hacen el push-up de la lente de contacto al moderado. Entonces, fuera de esta lente de contacto, que es realmente excelente y donde yo les puse varios estudios que ustedes van a poder leer, lo que quiero que se fijen de que hay un detalle que quiero que ustedes tengan en cuenta para la adaptación. Si le han agarrado en la radio de curvatura, lo más seguro es que ustedes vean un levantamiento o una pollera. Eso les va a pasar siempre que ustedes trabajen con una lente de contacto que se sale de la curva, lo sabemos todos. Pero de cualquier modo me tomé el atrevimiento de ponerle la imagen para que ustedes vean justamente de que la lente no debe tener ningún levantamiento en ninguna zona. ¿Sí? Acá hay un levantamiento. Eso no es correcto y no corresponde. Cuando nosotros hicimos varios estudios sobre la adaptación de esta lente de contacto, nos encontramos con grandes sorpresas mediante las cuales muchos pacientes a los que se les desplazaban las lentes rígidas de gas permeables porque justamente tenían mucha deformación en su ectasia. Este es un mulsum bien marcado y si se fijan, notoriamente desplazado. Cuando nosotros hicimos esos estudios nos dimos cuenta de que justamente se comportaba mejor una blanda en algunos casos más que una rígida de gas permeable y la decisión fue hacer un producto que se comportara de diferente manera que la blanda de curva para que la tocó o no. ¿Por qué? Porque buscábamos la forma de que tuviera una gran permeabilidad al oxígeno. Y ahí es cuando el laboratorio tiene esta incursión en lo que se llama la lente blanda ARC. ARC significa corrección atípica refractiva. Tiene el mismo diseño de la lente de contacto tricurva para queratocono. Es muy parecida a la tricurva. Pero la gran ventaja que tiene es que se está haciendo más delgada. Se hace de .030 a .050 milímetros de espesor. La caja de prueba trae varias lentes en 0.030 y el mismo número en 0.050 de espesor. ¿Por qué utilizamos este espesor? Porque justamente si el astigmatismo es lo suficientemente alto como para que el espesor de .030 milímetros en el centro no sea suficiente y nosotros tengamos que sobre-reflaccionar un cilindro arriba, cuando le ponemos el .050 el cilindro ya se desprecie. De igual modo, la gran ventaja que tiene este producto es que se hace en hidrogel de silicón. El recambio es cada seis meses y la ventaja grande que tenemos es que como una tricurva para queratocono tiene menor espesor y se puede agregar corrección cilindrica. Entonces, ustedes compran la caja de ARC, hacen la prueba en sus pacientes que tienen astigmatismo alto, queratocono, estos pacientes que no pueden tolerar ninguna rígida desgaz permeable y que vienen pidiendo y suplicando por un desconfort y que te dicen yo no voy a usar esa lente de contacto porque no la quiero y lloran en el consultorio pidiendo ayuda. Yo quiero decirles de que existe la posibilidad de probar otro producto y que tenemos a nuestra mano la caja de corrección atípica refractiva. Si usamos una lente de hidrogel de silicona con un material que realmente es espectacular porque se comporta bárbaro, con un reemplazo semestral, con la posibilidad de pedir un kit de tres lentes anuales, de tres lentes para todo un año y siempre le va a sobrar una lente. Con la posibilidad de llegar la corrección cilíndrica arriba porque se comporta como una blanda tricurva tórica, creo que sería una buena manera de poder dar una opción al paciente que está decidido a no usar una lente rígida de gas permeable y que nosotros no podemos perder como cliente. Entonces, la ventaja que tienen estos productos es que se centran increíblemente bien y que realmente trabaja fantástico. Yo ahora quiero hablarles de la PRF, perdón, perdón Hugo, me perdí, acá estoy. Con más de tres dioptrías de estigmatismo abusado, con .50 de espesor y muy buena agudeza visual. Sí, si quieres puedes adaptar, bueno, el 100% de nuestros casos, querido Edgar, lo adaptamos a base de topografía porque la verdad es que desde que existe este bendito sistema es que hemos encontrado tantas gestasias corneales. Nosotros antes no sabíamos por qué diablo nuestro paciente tenía tantos cambios refractivos en un año y era que en realidad tendrían una bruta degeneración marginal pelúcida y en el centro no se veía, pero hace un astigmatismo de 7, 8, 10 dioptrías en contra de la regla en 80, 90 grados, 70 grados y resulta de que el paciente se sentía muy incómodo y no sabíamos por qué. Yo adapto a base de topografía corneal, pero quiero decirles con la mano en el corazón de que el ensayo de error, en algunos casos, siempre y cuando ustedes hagan un buen plurograma, sigue siendo la debe en muchos casos. Debe que no existe otra posibilidad de trabajar que no sea con topografía corneal para algunos casos, pero quiero que tengan en cuenta de que la gente que no tenga topógrafo, si tiene la suficiente dedicación y el suficiente cuidado para hacer una buena adaptación y prevenir el riesgo haciendo siempre un fluorograma, ya sea con flúo macroscópica o macromolecular o micromolecular, la que sea, pesado, liviana, estoy segura de que la adaptación va a ser un éxito. Me encanta la idea que dice de pacientes con postcirugía refractiva, cómo se comporta. Yo te diría de que en pacientes con postcirugía refractiva, lo que tenemos ahí es un glujol, es un hoyo azul, son corneas que deberían tener 43 de optría, que podrían quedar con 39, 38 y yo he visto corneas de hasta 32, 29, 27 de optría. Entonces un hoyo azul que se va hacia adentro de la cornea y que nosotros tenemos que tratar de adaptar. Yo creo que Marta deberíamos hacer una prueba sobre esos pacientes porque vas a tener que compensar un gran colchón positivo que te va a quedar entre ese hoyo y la lente arriba. Entonces te vas a encontrar con una víconversa enorme y es muy posible que tengas que compensar con un alto poder negativo en la lente de contacto. Yo creo que sería muy bueno que prueben la caja, la caja para ver cómo les va. De igual modo para los pacientes de postcirugía refractiva, mi gran experiencia ha sido esta lente que acabo de poner aquí, la PRS, que es la lente postcirugía refractiva. Estas corneas que hacen regresiones de miopías de menos 6, menos 7, menos 8 de optría, se comportan muy, muy bien con la PRS. Porque la ventaja que tiene esta lente es que tiene un diseño de geometría inversa. Y justamente la geometría inversa hace que el lente se comporte muy bien porque viene notablemente chato en el centro. Y entonces esa chatura que trae esta lente de contacto en el centro hace que nosotros no necesitamos compensar todo ese poder positivo tan alto que tenemos con las redes comunes. De igual modo yo quiero decirles que no es para darme la posibilidad de publicitar otros productos. Pero yo quiero decirles que hay productos de reemplazo programados como Biofinity que tiene un nivel de un rango de cilindro bastante alto. Cooper está haciendo un hidrogel de silicona que se comporta muy bien en algunos pacientes que necesitan corregir esas medidas. Y yo les diría de que si ustedes tienen una cornea que todavía tienen memoria, vamos a buscar alguna foto a ver si les puedo mostrar un segundo por favor, que quiero ver si, bueno este no sería el caso, pero este es una cornea recontraplana, ¿sí? Si yo tuviera un paciente con, voy a cambiar a ver si puedo cambiar el color del resaltador a rojo. El lápiz, sí. Bueno, quiero mostrarles una cosa aquí. Si esta cornea hubiera sido injuriada todo en el centro y en el costado, a mí me quedara el rayo de curvatura que tenía este paciente anteriormente, es muy posible que ustedes tengan que adaptarse sobre este rayo de curvatura y no sobre el rayo de curvatura que tiene en el centro si quisieran usar una lente de reemplazo programado. El problema es que después de varias horas de uso hay que ver cómo se comporta la lente de contacto. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿sí? Estoy leyendo y la estabilidad de la visión, ¿qué tal? Porque yo soy operada en los lentes blandos en las horas de la tarde, ya nos da buena visión. Claro, por supuesto, ese es el tema secreto de la estabilidad del lente de contacto. Vamos a decir algo que para nosotros es muy importante en los pacientes como Marta que tiene este problema. Sí, efectivamente, Adrián, se puede hacer en hidrogel de silicona si quiere. Yo quiero decirles de que el paciente que tiene una post-cirugía refractiva es un paciente que ha sufrido de un, que sufre de un ojo seco bastante importante y justamente las incisiones que ha tenido generan ese tipo de problemas. Yo creo de que el paciente debe retirarse la lente de contacto una o dos veces al día para lavarla, hidratarse el ojo y volverse a poner la lente de nuevo. A mí me gustaría mucho de que nosotros, los que somos profesionales de salud visual, lo hagamos nosotros con nuestra clínica diaria y lo probemos en nuestros ojos. Realmente es muy difícil sentirse cómodo cuando uno tiene un montón de mucopolisacáridos, células epiteliales que están desprendiéndose debajo del lente de contacto y que producen una sensación de cuerpo extraño increíble. Y un lente de contacto que se ha deshidratado y que ha sufrido los avatares de las horas del día, de los aire acondicionado, de la calefacción, de los ventiladores. Entonces, me parece a mí que sería muy importante que nosotros tuviéramos en cuenta la idea de poder sacar la lente de contacto una vez a la tarde, lavarla y volverla a colocar. Este detalle para mí es vital porque le doy mucha importancia. No sé cómo vamos con la hora, Roberto, puedo apurarme un poco más porque me queda un rato largo. El tema del líquido multiacción es muy, pero muy importante. Tampoco es para dar publicidad, pero verdaderamente estoy guardando lentes esclerales en productos como el Firmoy, que tiene una molécula que atrae el agua y que se comporta increíblemente bien y que realmente da un resultado espectacular. Entonces, me encantan las lágrimas de hialuronato de sodio, me encanta la idea de instilar soluciones sobre el lente de contacto, de sacar la lente, lavarla y volvérsela a colocar. Lo que le ha pasado a Marta, me parece a mí que es muy importante tener en cuenta porque el tema de que los pacientes que están operados, yo sé de que acá hay muchos doctores en línea y me encantaría a mí que ellos opinaran y me dieran su dato, pero hay algunos pacientes que tienen una abolición o una reducción del estímulo de la glándula lagrimal y tienen una hiposecreción lagrimal importante porque se les evapora la lágrima, porque hay hipermoralidad, porque hay hiposecreción, porque hay inestabilidad en el fil. Cualquier alteración en el fil genera un ojo seco y justamente hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes ya no son tan pequeños y sí, efectivamente, sufrimos de ojo seco. A mí me encantaría en todas las próximas charlas que vamos a dar contarles de los trabajos de investigación de tanta gente que admiro y que seguramente está en la línea, pero hay mucha gente del Instituto Saldiva, gente del CAUF, gente de un montón de institutos de la Argentina y del mundo que en este momento merecen mi admiración, como el doctor Chacón de Colombia. Ellos están teniendo un resultado increíble con la ciclosporina, que es el medicamento que se llama Restatis. Viene una microcápsula que ustedes la cortan a la mañana, se colocan una o dos gotitas en cada ojo, la cierran, la guardan y a la noche vuelven a instilarlo. Y la ventaja que tiene que justamente después de seis meses de tratamiento contiguo y permanente, de ponerse todos los días de esa gota, tienen una mejoría increíble del colchón lagrimal. Entonces no sufren de esas queratitis espontáneas que se abre el ojo con todos esos micropuntillados que vemos permanentemente y que muchas veces terminan dejando esas queratitis puntatas infiltrados que producen muchísima pérdida de abudeza visual en algunos pacientes. Entonces voy a tratar de ir más rápido y les pido perdón por seguir comentando y charlando. A esto lo explicó muy bien Marcela Soria los otros días, el tema del PIBAC, que es la posibilidad de poner una lente justa puesta de la otra. Lo que se está haciendo a nivel mundial y que acabamos de aprender mucho con Isabel McDonald en Estados Unidos es que justamente el PIBAC se está haciendo invertido en muchos casos ahora. Lo que se hace es colocar la flexible abajo y la blanda arriba. Pero bueno, nosotros todavía no lo hemos hecho acá y no nos animamos mucho por el tema este de la permeabilidad al oxígeno y que hoy valoramos tanto hasta que la altura sagital de una lente de contacto escleral no pase de las 400 micas y que durante el día se mantenga en menos de 200 y ahí esté entre 200 y 300 porque para nosotros es vital que haya mucha permeabilidad al oxígeno. Hoy valoramos muchísimo la permeabilidad al oxígeno de los individuos. Voy a pasar un poco más las líneas y ahí está el dibujo del cajón que trae la lente de contacto PIBAC que la ventaja que tiene es que trae un nicho de 10.5 entonces usted tiene que adaptar una lente de un milímetro menor para que se mantenga perfectamente ahí y este es mi dedo apoyándolo arriba de las otras lentes. Me voy a saltar un poco el PIBAC para darle importancia, no sé qué tan rápido pasé las imágenes, pero para darle importancia a pacientes que tienen tejidos muy lacerados y que necesitan de lentes de altísima permeabilidad al oxígeno y que necesitan mejor centrado de sus lentes de contacto para no tener problemas. El tema de los anillos intrestromales lo van a ver después en las otras imágenes que ustedes tienen que en el powerpoint que se está subiendo es que algunos tienden a salirse por alguna razón a expulsarse un poco, entonces por eso es que nosotros estamos trabajando con lentes de tan alta permeabilidad al oxígeno. Bueno, volviendo al slide anterior, ustedes saben de que el disco de plácido tiene la ventaja de ser uno de los mejores medios diagnósticos que tenemos justamente para adaptar el queratocono, ¿verdad? Yo voy a pasar un poco más rápido estas imágenes para poder... Después vamos a hablar mucho de las lentes de contacto blandas para pediatría en otra charla, pero sí quería que tuvieran en cuenta de que existe la posibilidad de hacer lentes de contacto blandas para los bebés, cuando hasta hace muchísimo tiempo nosotros trabajábamos únicamente con lentes rígidas de gas permeables y los que trabajamos en niños, que hay muchas personas que trabajamos en niños en este chat, quiero que tengamos en cuenta de que las lentes pediátricas son... es muy importante hacerlas con un cuidado tremendo para que el paciente se sienta cómodo y no tenga trastornos. Tengamos en cuenta que el niño duerme muchísima cantidad de horas, entonces no puede ser una lente de cualquier producto, sí o sí debemos hacer hidrogel de silicona y la lente tiene que mantenerse perfectamente estable en el tiempo, entonces eso es vital. Lo que quería decirles que ahora vamos a estar en el lente rígida de gas permeable, me quedo con un montón de cosas en el sintero, pero se nos acaba el tiempo y quería decirles de que lo que dispone nuestro laboratorio es un porfolio enorme de productos. Ya sé que ustedes necesiten un diámetro muy pequeño porque necesitan adaptarse en una córnea central con un cono muy chiquitito al medio o si ustedes necesitan adaptar en un paciente posquirúrgico o con una lente de contacto o con una lente fáquica o de cámara anterior o una lente intracular de cámara posterior. Si se fijan, Apex, Pinnacle, Titán y Atlantis son diferentes que se pueden hacer en productos que tienen una permeabilidad al oxígeno de 100 y más a 1. Los productos tienen la ventaja de darnos una gran permeabilidad, pero los laboratorios tienen la posibilidad de hacer que aparte de que el lente sea permeable, el ángulo de humectación se vuelva cero con un producto que se llama, un sistema que se llama Plasma AI. ¿Qué es el plasma? Un recubrimiento, un tratamiento que se hace sobre la superficie de los lentes de contacto y que tiene la ventaja de reducir el ángulo de humectación. Eso hace que la lente se comporte increíblemente bien, que el paciente se sienta muy cómodo, que no tenga ningún problema y que justamente la lente no se llene de depósitos por tener problemas en la humectación. ¿Con qué líquido se mantiene? Bien, las lentes rígidas de las permeables se mantienen con cualquier producto. Yo estoy utilizando tanto productos de lentes de contacto blandas como el Octifripium Moist, como productos de otros laboratorios que son excelentes, como Boston Ciflus, como los productos de todos los laboratorios que se comercializan acá en la Argentina y que son excelentes. Sin ningún problema no van a tener ningún inconveniente. A lo que quería ir es a que existen empresas que hacen productos increíbles y que hoy no solamente hay un solo material para trabajar. Contamac es una de las empresas más líderes a nivel mundial que hoy hace el material óptimo un extra que tiene más de 100 de permeabilidad al oxígeno. Boston hace el Boston Equivo y el Equivo 2 que tienen hasta 160 de permeabilidad al oxígeno. Paragon hace Boston, hace Paragon HDS y HDS 100 que se comporta increíblemente también. Entonces no tengan reparo de pedir productos que tengan mucha permeabilidad al oxígeno para hacer las lentes que ustedes quieran. Hay pacientes que tienen laceraciones que son muy profundas como en esta foto en la que ustedes pueden ver que justamente los daños a veces ingresan en la zona óptica. En esos casos nosotros tenemos que trabajar con lentes de diámetro muy grande para que el paciente no tenga problemas de difracción a la luz y acuérdense de que esos individuos tienen muchos problemas en las horas nocturnas y muchos de ellos se instilan productos para poder cerrar esas pupilas. Entonces es muy importante para nosotros que las lentes se hagan de diámetro grande. Con esto quiero decir de que se animen a cambiar el diámetro de los productos para que realmente sus pacientes tengan buena calidad de edición. Hay pacientes como en este caso en los que ustedes van a ver córneas muy planas. Si nosotros recordamos lo que es una topografía córneal sabemos que los colores fríos corresponden a los rayos más planos y que los cálidos a los más curvos. La idea de hacer lentes de contacto de tamaño grande es que justamente se comportan increíblemente bien porque se abrazan mejor a los dirigidos. Y justamente lo importante de hacer una lente de tamaño grande es que el comportamiento que tenga ese material a ustedes les va a ofrecer un de tamaño grande. A ver si ahí se ve mejor. La posibilidad de apoyar en una zona diferente de lo que es el sistema que trabajábamos antes. Yo tengo una foto que hizo Felipe Arroyade que realmente todos copiamos porque cuando uno habla de lentes esclerales piensa que se está por poner una palancaña en el ojo. En realidad se trata de lentes que son bien grandes. Citam es una de las lentes de contacto que se hacen en material contama que es el óptimo un extra que es un material extraordinario que se comporta muy bien y que puede hacer en otros productos y vienen de distintos diámetros. Yo quiero decirles de que la categoría no importa si es limbar, escleral, semi-escleral, mini-escleral. Lo importante es que ustedes tengan la idea de que las lentes de contacto mientras más grandes sean, más fáciles va a resultar a ustedes por el más central. La ventaja que tienen las productos esclerales de hoy respecto de los que se hacían antes es que originalmente las lentes se hacían de vidrio y los pacientes se les reventaban los ojos porque bendito sea lo que donaron sus ojos a la investigación. Luego les hicieron unos huecos a las primeras lentes esclerales que hicieron que eran unos huecos que se hacían en los costados de las lentes para que justamente drenaran las secciones muy confurulentas que tenían los pacientes. Pero bendito sean los materiales de alta permeabilidad de oxígeno que nos permiten sin ningún problema adaptar a lentes de tamaño muy grande. La posición que tienen las lentes esclerales, y ya va a hablar de eso Isabel McDonald con ustedes, es que justamente lo que estamos viendo en este slide es que hay córneas que tienen tantas laceraciones que ya no podemos tocar más y que les hacemos, a las que les haríamos un daño muy grande. Si le colocamos una lente que toque las heridas que tiene. Yo quiero decirles de que hay pacientes que por alguna u otra razón cuando se han hecho las trasplantes de córnea, en algunos casos se ha inducido a sin querer dañar la membrana de DSM. Si se fijan aquí, ustedes tienen en el slide de abajo un daño sobre la membrana de DSM. Y eso no tiene nada que ver con que la operación haya sido mal hecha, sino que tiene que ver con que hay pacientes que tienen distintas respuestas a los trasplantes. Lo que quiero explicarles es que gracias a las nuevas técnicas que se están usando ahora, de la gran burbuca y de trasplantes diferentes a los que se hacían antes, hoy las córneas quedan notablemente más transparentes y los pacientes pueden lograr muy buena ureza visual. En este slide, para que ustedes después lo bajen, van a ver la cantidad de productos que tienen para usar, con permeabilidades al oxígeno extraordinarias y pueden pedirlo como ustedes quieran, en el material que quieran, porque es el contacto fabrica así. La idea de trabajar con una lente escleral es que justamente uno debe saltar la córnea, porque si se fijan en esta imagen, hay una zona notoria en el centro de esta córnea que está de color negro y que quiere decir que hay un toque en esta superficie apical y que para nosotros ya no existe nunca más una adaptación de este tipo de ahora en adelante. Por eso es que el ofrecimiento es de que ustedes se animen a saltar y aterrizar sobre, fuera del limbo, sobre la esclera para que su paciente se sienta más cómodo. Esta es la historia de todos los días. Esto es lo que nosotros vemos todos los días, untillados permanentes, queratitis espontánea, pacientes con sufrimiento. Tenemos que salirnos de estas adaptaciones y de no tocar nunca más con lentes convencionales, esos tejidos que están lacerados. Podemos trabajar con lentes convencionales para cualquier otro caso, pero no para pacientes con ojos secos, con poscirugías refractivas, con hectáceas poscirúrgicas o con pacientes con hectáceas y córneas muestras. Son, arriba a la izquierda, un paciente con anillos entre estromal. Arriba a la derecha, una úlcera muy grande y si ustedes se fijan, este paciente que tiene el slide arriba a la derecha, esta imagen que ustedes ven acá, esta imagen, es una tremenda úlcera. Esa úlcera se produce por el roce permanente del lente de contacto. Entonces, lo que está en el slide abajo a la izquierda, que es esto que ustedes ven acá, no puede volver a ocurrir porque dejan marcas que ustedes después van a ver muy notorias en sus pacientes y que van a tener que sufrir el avatar de la decepción. Acá tenemos lentes intraoculares que han sido colocadas en pacientes que no tenían remedio y que han necesitado de estos dispositivos tan extraordinarios de la oftalmología moderna. Entonces, con el sobrevenir de las nuevas cirugías que son tan extraordinarias, hoy tenemos la posibilidad de tener córneas como en el slide, en el slide abajo a la izquierda, trasplantada con una transparencia tan increíble que nos deja adaptar lentes de contacto extraordinariamente bien. Quiero decirles de que lamento muchísimo robarles tanto tiempo, pero voy a achicar un poco la imagen para ver si me han estado escribiendo cosas y pido perdón. Claro, palangana. Ahora bien, dedo. Perfecto. Nuestras lentes de contacto, Adrián, sí tienen cambio. Puedes hacer hasta dos cambios sin cargo dentro de los 60 días de pedidos. Así es que, y te voy a dar una noticia para Argentina. Se pueden quedar con la lente de contacto que pidieron originariamente. O esto quiere decir de que ustedes tienen la posibilidad, si realmente no utilizan la picardía auchesca, se pueden quedar con la lente de contacto que tenían anteriormente para mejorar su caja de prueba. Lo importante es que no podemos adaptar si no tenemos caja de prueba. No existe la forma de hacer algo mágico. No podemos llamar y decir, tengo un paciente que tiene esta medida, ¿qué puedo hacer? Si ustedes no tienen caja de prueba, no van a poder hacer un ensayo de error y no sirve para nosotros. Entonces, lo que sí quiero que ustedes tengan en cuenta, ella se lo va a explicar muy bien Isabel McDonough, que en todas las lentes de contacto esclerales, el apoyo jamás puede generar un blanqueamiento en la zona de apoyo. Y tienen que tener en cuenta que hay escleras que son muy blandas y que sufren la injuria del apoyo del lente de contacto. Entonces, no todos los pacientes son para blandas. No todos los pacientes son para rígidas de gas permeables, es un diámetro pequeño, diámetro grande o esclerales. Tengan en cuenta de que hay que abrir la cabeza y utilizar todos los porfolios que tienen los productos, que tienen las empresas. Aprovechen, aprovechen a los pacientes que tienen distintos problemas para probarles distintos productos. Sabri, la mayoría de los que están aquí no entran en la clase Isabel. Ajá, ok. Bueno, lo que quiero decirles entonces es que en nuestra próxima clase, yo con muchísimo gusto les voy a dar más información para que ustedes se sientan muy seguros de la adaptación que van a realizar. Voy a repetir cosas que no he dicho en esta para ser sumamente claras y me voy a dedicar en cada clase que vayamos dando de ahora en más, me voy a dedicar a hablar de cada lente para cada caso y cómo podría resolverse en casos clínicos. Si a ustedes les parece, sería muy bueno que veamos distintos casos clínicos para que a todos les resulten más fáciles. Los parámetros de las lentes de contacto son extraordinarios y eso se puede hacer sin ningún problema. Yo sé que me he pasado muchísimo en el tiempo, pero quiero decirles que las lentes esclerales para poderlas colocar, el paciente tiene que atenuar una posición de cabeza muy abajo para que nosotros cuando acerquemos la lente de contacto al ojo del paciente y la lente de contacto no pierda la cantidad de líquido que tiene en la copa porque la copa debe estar rebalsando de líquido y que sí o sí, antes de cada adaptación, durante cada adaptación y posterior a la colocación del lente de contacto escleral, ustedes deben hacer el fluorograma. El fluorograma es lo mejor para nosotros, para la adaptación de nuestro paciente porque de esa manera vamos a saber si la lente está marcando en algún lugar o haciendo algún tipo de injuria. Es importante que seamos muy cuidadosos en cada adaptación que hagan. Marcela me pregunta si el sistema de mantenimiento y limpieza en las esclerales. Yo te digo, Marte, que guardo las lentes esclerales en el T-3 Pure Moins o en algún producto de conservación de líquidas de gas permeable. Las limpio con mucho cuidado con el Pure Moins porque realmente se comporta muy bien, no la froto mucho la lente porque es lábil y es delicada. Entonces yo quisiera que ustedes la traten con mucho cuidado, le llenen porque es muy posible que la lente se pueda romper en el momento que ustedes están tratando de colocarla. Entonces lo más importante por sobre todas las cosas es que cuando ustedes colocan esta lente de contacto en su paciente, sí o sí la deben colocar con una solución salina que sea estéril y que sea sin conservante. Lo bueno y lo más nuevo que hay en este momento es que los productos sin conservantes se les puede agregar ahora una gota de Sistán que es una lágrima artificial muy buena y es lo que acabamos de aprender en Estados Unidos con Israel. Entonces quiero que ustedes lo tengan en cuenta que ya pueden colocar la misma artificial siempre y cuando sea este producto únicamente. la lente que dice, la lente que busca el ojo, sí, está querida, acá está. Esa es la definición de Sergio García. Sistán es de Icon, sí, es de Icon, creo que sí, creo que sí. Para retirar la lente, este, ustedes levantan con una ventosa en la parte inferior del lente de contacto, la separan, no saliendo en chupete hacia afuera, sino haciendo un levante suave hacia afuera para poder retirar la lente de contacto y si no la retiran, como retiramos nosotros normalmente la lente de contacto, metiendo el párpado superior como cualquier rígida de gas permeable debajo de la lente. Quiero decirles de que, gracias por las buenas imágenes, es casi como una prótesis ocular. Sí, Marcela, es así. Estas imágenes son de ustedes, pero lo que más quiero comentarles es que me gustaría a mí que con Isabel podamos mostrarles casos clínicos, porque quiero decirles lo que no les había comentado Isabel. Isabel tiene más de 200 casos de pacientes adaptados con ectasia y juntando los de varios colegas de la Argentina que trabajamos en esto, tenemos aproximadamente una estadística de 600 casos. Esto quiere decir que verdaderamente tenemos la seguridad de que lo que les estamos diciendo es la verdadera panacea y que nos hemos roto las pestañas, quemado las pestañas trabajando en esto. Entonces, me parece a mí que es muy importante que ustedes se copien de lo que nosotros les vamos a dar para que les resulte más fácil y no tengan que sufrir lo que nosotros penamos y estamos intentando adaptar estas lentes. Estas fotos se las quiero mostrar, que es la foto anterior a mi final, que es ni más ni menos que un trasplante de córnea. Jenny ha visto mucho, Jenny Ferrari es una persona que admiro muchísimo, pero muchos de los que estamos aquí no habíamos visto esto. Esto es una paciente que se quemó los ojos a los 5 años con cal y es una paciente que ha sufrido la triste pena de perder sus córneas y ya lleva 4 trasplantes de córnea y el doctor Maldonado Baja, aquí en la ciudad de Córdoba, le ha trasplantado córnea y si se fijan, con un pedazo de esclerosis. A esta paciente la estamos adaptando con la lente más famosa que existe en este momento a nivel mundial que es nuestra Atlantis Pro. Atlantis Pro tiene 17 milímetros y medio, se sale totalmente del sitio que apoyábamos antes. Es una lente que tiene una permeabilidad extraordinaria, es una lente que se comporta increíble, es una lente que hoy cambia vida y que le está cambiando el humor a esta chica que hoy tiene por primera vez en su vida tres décima de agudeza visual y que entró en mi consultorio con un bastón y que a mí me emociona mucho decirle que tengo el orgullo de decirle que hoy se puede mover sola por su propio medio. Entonces, todos nos emocionamos muchísimo. Vero, que es nuestra representante de Excel Contact en Uruguay, es una persona que respeto muchísimo y que justamente está haciendo exactamente lo mismo que yo hago aquí en la Argentina y que efectivamente está trabajando nuestras mismas lentes. Así que yo quiero decirles que toda América Latina no tiene la posibilidad de poder acceder a estos productos. Yo quiero decirles que en el mundo, en el mundo nosotros tenemos 7 mil millones de habitantes, ¿sí? Que 2 mil 200 millones tienen ametropías y que nosotros tenemos 130 millones de usuarios de lentes de contacto para adaptar sin ningún problema. Así que por favor, no tengan ningún reparo de adaptar toda la lente que se les ocurra. Compitamos sanamente entre nosotros. Bueno, disfrutemos de esta profesión que es tan, pero tan, tan buena y que realmente para nosotros es muy importante. No tengamos reparo porque tenemos un millón de pacientes para poder atender que justamente están esperando todos nuestros productos. Anímense a probar, anímense a usarlos. Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Quiero explicarles todos los casos clínicos que tengo para que debatamos acá y que realmente podamos compartir. Yo no sé si me he pasado mucho, Roberto, con el tiempo, pero me encantaría poder responder cualquier pregunta de ustedes. Me siento honrada de ver a 44 personas en la línea. Te juro que me llena de emoción y me da mucho gusto estar acá al lado de ustedes. Está ahí lejos de ustedes, pero muy cerca en el corazón. Así es que lo que ustedes decidan para mí es un gusto y quisiera poderles explicar lo que ustedes quieran. Siempre voy a tener charlas para darles, pero sobre todo para compartir con todos los colegas. Desde los que son estudiantes que se animan a probar desde la nada hasta el todo. Yo creo que con Isabel McDonald admiramos a Patrick Caroline, que es el padre de las letras de contactos federales a nivel mundial. Admiramos a los laboratorios que tanto esfuerzo hacen, desde Atlanta, Cell Contact, Felipe Arroyado, que es mi maestro, mi jefe en Estados Unidos. A todos los laboratorios del mundo, a quienes les debo un montón de apoyo, porque desde ContraMás, desde Paragon, desde todas las empresas que formaron a Warman Company, de todos los que colaboran en lo que es la salud visual pública, yo creo que hacen que nosotros seamos el primer eslabón en prevención. Y desde acá que veo gente tan querida como Mario Bessolo, que nos sigue a todos lados y que es un aférrimo acompañante de las diplomaturas que damos y de todos los trabajos que hacemos, yo quiero decirles que desde la nada hasta el todo siempre van a encontrar con nuestro apoyo. Y sería muy bueno que podamos hacer un lindo debate entre todos para que podamos comentar casos clínicos y cómo lo resolvemos para que resulte más fácil ver hacia dónde ir. Nos quedó colgada toda la adaptación de pediatría, nos quedan pacientes de casos muy extremos a los que ustedes no van a saber cómo resolver, nos quedan los fluorogramas que son las redes de la adaptación del lente de contacto, y hasta dónde podemos apoyar una lente de modo tal de que nos quede, aunque sea, un poquitito fino y acrimal para poder saber de qué esta fisiología corneal está sana. Para mí es un orgullo estar con ustedes, me siento honrada, gracias por haber estado tanto tiempo acá y quedo a sus órdenes. Dios, no paro de leer cosas lindas, gracias, gracias, muy gracias. Gracias. Ustedes dirán es que puedo serles útil y me quedo acá en esperar alguna pregunta o he sido muy clara o ya es hora de terminar, ¿sí? Gracias a ustedes, gracias. Yo soy, ¿a quién es? Tengo miles de preguntas. Bueno, yo no tengo problema, mi tiempo es ustedes, acá estoy. Con gusto me puedo quedar, no sé, esto ya lo manejo a Roberto, me parece que nos fuimos lejos en el horario, pero bueno, necesito mi gabinete. Lo bueno de todo esto es que formamos un equipo interdisciplinario muy grande. Yo quiero que ustedes sepan, y les digo ya, de que desde los fonoaudiólogos, los psicopedagogos, la gente de baja visión, los ORL, la gente que enseña a los ciegos, sordos y mudos, los maestros, los oftalmólogos, los optómetras, nuestros propios colegas, son nuestros amigos. Entonces, si nosotros formamos un equipo interdisciplinario, estoy segurísima, pero segurísima de que nos va a resultar mucho más fácil el trabajo. Nosotros tenemos enfermeras que están haciendo imágenes oftalmoscópicas y reflejos rojos en bebés recién nacidos, porque no hay algún médico que esté justamente en el momento para ayudarlas. Y ellas están determinando y encontrando cataratas congénitas en pacientes que si dejaran pasar, eso no tendrían la posibilidad de poder tener el milagro de ver y de ser operados de inmediato. Entonces, confiemos en los equipos multidisciplinarios y empecemos a armarlos. No tengamos reparo de preguntar a quien está codo a codo de alguna duda que tengamos, ¿sí? Elizabeth, un gusto enorme. ¿Los pueden pedir para Colombia? Claro que sí. En Colombia ustedes tienen representantes sin ningún problema de la línea de Excel Contact. Ahí está Mauricio Pulido, si no me equivoco, trabajando con esos productos. Yo los quiero a todos y les dejo un beso gigante. Hernán, claro, exactamente, el Artelac es excelente. No tengan reparo de utilizarlo. Prueben a ese producto que es realmente excelente. Hernán, querido, seguís estando en el sur, amigo del alma. Qué gusto de saberte cerca. Es muy bueno el Artelac y funciona muy bien. Y todos los productos que tengan ya de Coronato, acá debe haber, sé que hay varios oftalmólogos en línea, que nos van a poder decir cómo se comporta. Yo está funcionando muy bien con el TITAN y voy a probar con el Artelac también. No lo he probado en esclerales y como la lente en escleral, la lágrima queda cautiva en la lente escleral. La única lágrima que tenemos permitida por ahora, después del sistema de haber trabajado en Estados Unidos y haber escuchado ahí a Patrick Caronin y todos estos gurús de la contactología mundial, ellos están usando Cistern. Pero ya mismo le escribimos para preguntar si estos productos se pueden utilizar porque me parece que efectivamente son muy, pero muy buenos. Y mientras la composición química sea similar, estoy casi segura de que los vamos a poder utilizar sin ningún problema. Qué alegría, Hernán. Qué alegría. Voy a andar por el tour en el invierno, así que ahí nos vamos a estar viendo. Bueno, aquí quedo entonces saludándole a vos. No sé si estás ahí, Roberto. No me puedo conectar con Roberto, pero usted, ahí está, me dice que sí. Sí, entonces, por este medio me despido y jugando, jugando, hemos estado un rato largo charlando, pero sí quiero decirles que lo nuevo y lo próximo serían lentes de contacto para pediatría y casos clínicos. Si quieren, si quieren su programa, ustedes propongan y nosotros ahí vamos con el trabajo de meditación. Gracias a ustedes por todo. Roberto, me siento honrada. Ha sido un gusto enorme poder estar aquí y me siento, bueno, pronto nos vemos, ¿sí? Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Isa, querida. Estás en mi corazón siempre. Nosotras tenemos una unión muy especial porque las dos nos quedamos solas el año pasado, así que realmente ella es parte de la mitad, ni a la otra mitad de mi corazón porque sufrimos ya lo mismo. Beso a todos y hasta la próxima. Gracias. Ya, ¿sabrín? Un dulce, ¿sabrín? Un dulce, ¿sabrín? Sí. De nada, de nada. Es un gusto para mí poder compartir mi experiencia. De nada. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Gracias a todos. En las conferencias en vivo yo estoy ocupado. La verdad que fue un gusto. Te agradezco mucho. No te escucho. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, chau chau, buenas noches.